A Matías Beraldi lo mataron cuando regresaba de una fiesta, de una fiesta de egresados, estaba volviendo a su casa en Campana, lo interceptan, lo secuestran y después lo matan. Esto ocurrió en el año 2010. Hoy empezó el juicio y entre algunas de las palabras de los padres, de los familiares, rescató el pensamiento de la mamá antes de entrar a la audiencia. Dijo, yo quiero ver las caras, yo quiero escuchar su explicación de los hechos, aunque me va a costar entender por qué mataron a mi hijo. Bueno Inés, va a comenzar el juicio oral para que se haga justicia por la muerte de Matías. ¿Cómo se vive estos momentos? Bueno, cuestión, preocupación por lo que nos vamos a encontrar, pero bueno, con la esperanza de que se haga justicia, de poder entender qué pasó, por qué mataron a Mati. Y bueno, y esperando que estas personas, de resultar culpables, hay muchas pruebas que los incriminan, quedan realmente presas, condenadas. Creo que como padres no tenemos derecho a exigir otra cosa que no sea la prisión, la pena máxima para estas personas, porque bueno, es lo que necesitamos para poder reconstruir de a poco nuestra familia y para que nuestros hijos estén en paz. ¿Cómo fue exactamente el caso? A ver, para que la gente lo recuerde. Un día a la mañana Matías volvía de una fiesta de egresados, un día de semana como hoy, y él tenía que bajarse de un micro que lo traía, que traía a todos los chicos y ahí se tomaba un remis. Bueno, eso no pasó y recibimos un llamado del teléfono de él, que lo tenían secuestrado, y bueno, y él gritaba, mamá. Bueno, y ahí comenzaron una serie de llamados extorsivos, hasta que nosotros avisamos a la policía, nos empezaron a asesorar cómo teníamos que manejarnos en esa situación. En un momento se cortaron los llamados, no nos llamaron más, y al día siguiente fue que Matías apareció muerto. Hay más de 200 testigos, hay muchos testigos que los vieron a Matías escaparse, pedir ayuda, que vieron a estas personas recapturarlos. Hay muchas pruebas, llamados, mensajes de texto, pruebas forenses que, bueno, que incriminan a estas personas. Y creo que de ser culpables, ya te digo, tratamos de que de esto se ocupe la justicia. Nosotros no creo que tengamos que exigirla. La justicia tiene que funcionar en forma independiente, pero sí necesitamos que estas personas queden presas el tiempo que corresponde para poder poner las energías en nuestros hijos y para que nuestros hijos vuelvan a ser felices.